Y déjeme decir una cosa más. La Procuraduría General de la República, más allá de partidos, fue quien investigó estos hechos. Donde hay cientos de miles de trabajadores institucionales que participaron para encontrar la verdad ante estos hechos trágicos. Ellos, más allá de partidos y más allá de línea que se les pudiera dar absolutamente de parte de nadie. Y no han podido encontrar la verdad que todos queremos. Debemos impulsarla juntos, más allá de discursos, más allá de señalamientos. Yo estoy abierto siempre para cualquier ocasión que se me haga el llamado para decir lo que supimos durante todo el proceso de investigación. Y que siga abierto para su conocimiento, señor senador. Muchas gracias a todos.